...los artículos de la Constitución... ...que los queremos con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queridos. Es una corrupción, no va a ser burla de nosotros, eso es lo que hace el gobierno, eso es lo que hace burlarse de nosotros, los que no tenemos poder. Por eso nos dice, pero sin pruebas, queremos pruebas. Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos. Nosotros sabemos que ellos están vivos, pero queremos saber dónde están. Y eso lo sabe el gobierno, el gobierno federal. Vamos a seguir luchando y no vamos a descansar hasta encontrarlos. Desde que la sociedad se arte cada día más de lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué buscan? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quieren para nuestro Estado? ¡Viva la felicidad! ¡Viva la felicidad! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Viva la felicidad! ¡Viva la felicidad! ¡Viva la felicidad!